Bueno, hay una enorme diferencia entre la realidad tal como la vemos con los ojos y la como la ve la fotografía desde las galaxias y el mundo microscópico hasta la realidad de una ciudad todo lo que ve la fotografía es lo más exacto de lo que puede conocer el hombre de la realidad Me inicié en el periodismo en 1955 después de estar dos años en la facultad de ingeniería estaba en ese entonces en el palacio de minería entonces buscando un trabajo como todo muchacho de 20 años logré entrar al mundo de la fotografía que me fascinó de inmediato el día que yo entré un laboratorio fotográfico fue un deslumbramiento fue una casi una iluminación y yo me decidí ser fotógrafo entonces empecé a trabajar como fotógrafo de planta en impacto y hacer una carrera que duró 15 años El periodismo que yo ejercí fue hace más de 50 años entonces ha cambiado tanto como han cambiado los equipos fotográficos y ha cambiado también el concepto ha cambiado la impresión en los periódicos ha cambiado la misma relación del periodismo con el con el poder es decir todos trabajamos para el presidente y para los informes de gobierno entonces había un margen muy estrecho para hacer cosas propias sin embargo yo siempre hablo de las dos cámaras que tuve una cámara era para cubrir esas órdenes de trabajo de orden político bastante banales y la otra era para captar lo que yo miraba lo que me interesaba la calle las gentes lo que sucedía los incidentes cubrir muchas manifestaciones muchos conflictos sociales violentos entonces mi archivo está lleno de de estas cosas no que son las que con el tiempo han valorado mi mi trabajo no esta cámara visto la historia de del hombre durante más de 150 años y tiene capacidades extraordinarias aunque la foto nueva la revolución digital la era digital la ha desplazado es un mecanismo de relojería que al mismo tiempo tiene un sistema de óptica de la más de lo más desarrollada tiene un obturador que da hasta un milésimo y en ocasiones hasta un dos milésimo de segundo y su esencia es que usa película es una base de nitrato de acetato que sobre el cual va una emulsión de plata gelatina que retiene la luz y da forma a la imagen y todo se hizo con estas cámaras desde las guerras hasta la foto publicitaria hasta las mujeres hermosas las vedettes todo lo que el mundo nos ofrecía fue captado por el hombre con cámaras de este tipo bueno las ciudades para mí son el alma de un país son también su esqueleto no su estructura ósea son también una demostración de cómo se comporta una ciudad de su cultura de su grado de civilización son también por desgracia un tremendo ejemplo de la mala educación y la mala convivencia que hay en nuestras ciudades sobre todo en la ciudad de méxico pero aparte de de las calles estas por la que caminamos pues está lo que existe atrás de estos muros atrás está la gente no que trabaja que sufre que vive entonces esa gente es la que la que le da vida no uno se va sensibilizando al ver la ciudad es la ciudad con una cosa de movimiento y es la gente de las contradicciones sociales económicas es la injusticia saltando por todas partes entonces todo eso empieza a influir a penetrar tu trabajo fotográfico entonces es la esencia de mi trabajo un trabajo social que corresponde a una toma de conciencia política histórica